Música Niños y niñas, bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy continuaremos trabajando la unidad 11 fracciones. En las lecciones, conozcamos las fracciones, ubiquemos fracciones en la recta numérica y representemos fracciones con las figuras. En la sección 1, 2 y 3. Le saluda Kenia Ramos, la clase para este día es la número 2. Con el objetivo de confirmar lo aprendido resolviendo los ejercicios. Vamos a utilizar materiales como el cuaderno y el lápiz. Vamos a buscar la página 151 de la guía del docente y la página 117 del libro de texto del estudiante. Bien, vamos a iniciar resolviendo algunos ejercicios suplementarios. Número 1, nos dice así, ¿cuánto mide la parte coloreada? Observemos en pantalla que tenemos una cinta, la cual está dividida en varias partes. Asimismo, es de un kilómetro. También hay varias partes que están coloreadas. La tarea de nosotros es averiguar cuánto mide la parte coloreada, es decir, hasta acá. Primero, tenemos que identificar cuántas partes o en cuántas partes está dividida esta cinta de un kilómetro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete partes. Es decir, que hay siete. Luego, hay una, dos y tres de ellas que están coloreadas. Entonces, la respuesta la podemos escribir así, como tres séptimos. Recordemos que el tres me representa la parte que está coloreada. En este caso son tres, valga la redundancia. Luego, tenemos el número siete que me representa las partes en las que está dividida la unidad. En este caso son siete. Muy bien. Luego, vamos a continuar con otro ejercicio. En este caso, tenemos una cinta en el cual también está dividida en varias partes. Podemos observar que está dividida en uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes. ¿Cuántas de ellas están coloreadas? Muy bien. Están coloreadas tres partes de esas seis. La respuesta la escribimos como tres sextos. Es decir, el tres me representa las partes que están coloreadas. El seis, las partes en las que está dividida toda la unidad. Bien. Luego, vamos a continuar con otro ejercicio. En este caso, tenemos el número tres que está en el libro de texto. Podemos observar que es un recipiente de un decilitro. Al mismo tiempo, este recipiente está dividido o tiene varias marcas como lo podemos observar en pantalla. Contemos en cuántas partes está dividido este decilitro. Uno, dos, tres y cuatro partes. ¿Y cuántas partes de estas están coloreadas? Es una, dos y tres partes. Entonces, la respuesta la podemos escribir como, vamos a ver, ¿serán cuatro tercios o tres cuartos? Ah, bien. Es tres cuartos. Porque el cuatro, que es el, ¿qué dijimos? El denominador representa las partes en las que está dividida toda esta, todo este recipiente. Y el tres son las partes que están coloreadas. Muy bien. Luego, vamos a continuar resolviendo otro ejercicio. Número dos. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el denominador y el numerador de cinco novenos? Tenemos que hacer memoria lo que vimos en las clases anteriores. ¿Cuál de estos términos de esta fracción? Recordemos que cinco novenos es una fracción. Ya anteriormente vimos que esto me representa una fracción. Asimismo, dijimos que esta fracción tiene dos términos y cada uno de ellos tiene nombre. El cinco, vamos a ver, el cinco será el denominador y el nueve será el denominador. Vamos a ver la respuesta que nos dice. Hemos encontrado que el cinco es el numerador y el nueve es el denominador. Así quedan los términos de esta fracción, como el cinco como numerador y el nueve que está en la posición de abajo. Este dibujo ocupa lo que es el denominador, muy bien. Tenemos otra actividad, número cuatro. En los siguientes dibujos, los cuadros representan la cantidad de uno, es decir, de la unidad. Tenemos número uno con la siguiente pregunta. ¿Cuánto representa la parte coloreada? Es decir, esta parte que observamos en color celeste. Pero antes de dar la respuesta, dijimos que este cuadrado me representa la unidad. También observemos que está dividido en varias partes. Contemos en cuántas partes está dividido. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho partes. Entonces, ¿cuánto me va a representar estas tres partes que están coloreadas en esta unidad? Vamos a ver la respuesta. La escribimos como tres octavos. Bien, muy fácil de averiguar. ¿Por qué? Solamente hay que tener en cuenta que el ocho, este número que ocupa la posición de él, denominador, me está representando todas las partes en las que se dividió la unidad. Y el tres son las partes que están coloreadas. Siempre hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de ejercicios. Muy bien, luego continuamos con la actividad cinco. Nos dice así, ¿cuántos de un octavo se necesitan para hacer uno? Es decir, para hacer la unidad. Este uno me representa la unidad. Vamos a ver cuántos de estos un octavo vamos a necesitar. Y la respuesta que hemos encontrado es que se necesitan ocho veces un octavo para hacer la unidad. Bien, veamos entonces cómo lo hemos representado para tener mayor claridad en esta respuesta. Bien, observemos que tenemos una unidad. Este cuadrado me representa una unidad. Asimismo, cada uno de estos. ¿Por qué tengo estas divisiones? Y en este caso son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho divisiones. ¿Por qué lo he dividido en ocho partes? Porque este ocho me indica las partes en las que voy a dividir la unidad. Entonces, de este número voy a partir para poder dar la respuesta. También podemos observar que cada una de estas partes, como lo he coloreado en esta primer parte, que es de color amarillo, me representa lo que es un octavo. Entonces, podemos decir que cada una de estas partes me representa un octavo. Este es un octavo, un octavo, un octavo y así. Todas me representan un octavo. Por esta razón, esta respuesta es que necesitamos ocho veces, porque son ocho partes, o ocho veces, que tenemos a un octavo para completar lo que es la unidad. Muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros estamos llegando al final de esta clase, confirmando lo que hemos aprendido en las clases anteriores y damos por finalizada esta unidad. Gracias por su atención. Les espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.